Y ese calabatería, mole En tu cuerpo, en tu brazo Me enseñaste a ver el mundo de otro color Aunque dudas que por ti te estás sufriendo No mereces ni castigo, ni perdón Y a mi noche se ha ido con el viento Y mi vida se ha ido con el sol Quizás mañana será muy tarde Tener tu riñón y a mi cabezón Refúgiame, refúgiame en tus brazos Fue un grito que nunca te escuchó Refúgiame, refúgiame en tus brazos Te pedían, confíame con dolor Si de nada se liberó en tus brazos Fue un grito que nunca te escuchó Cabezón, refúgiame, refúgiame en tus brazos Te pedían, confíame en tus brazos Te pedían, confíame en tus brazos Te pedía un pene con dolor Me obligaste a buscar el tuyo con otros brazos Me enseñaste pero el mundo dio otro color Aunque digas que por mí te estás sufriendo No mereces ni castigo ni perdón Día y noche se han ido con el viento Y mis días se han ido con el sol Y quizás mañana será muy tarde Viene el día de mi corazón Refúgiame, refúgiame en tus brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refúgiame, refúgiame en tus brazos Te pedía que acusame con dolor Y de nada sirvieron y rebó Poco a poco este amor se fue muy chiche Lo único a todo con pena es mi vida Fueron gritos que nunca se escuchó Refúgiame, refúgiame en tus brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Que se mojó, refúgiame en tus brazos Te pedía que acusame con dolor No hacías malo, Guchi ¿Por qué lo pateas? Se caló a la sucón Y Dios Nicole Pilar Pilar Y Nicol Oye, Jesús La gente De las margaritas ¿Dónde está la gente de las margaritas? Que levante la mano Eh, papi La gente de Cerenza Buen de nuevo Qué bonito, baila la chaparrita Así Ay, eso Muévete un poquito, chiquitito Así Eso De un kilo Pero trago Chiquito pero cómelón Quiero Jesús La gente de las margaritas Cha Cha Oye, Jesúsito, cosecito La gente de Cerenza Keila De nuevo Oh, carajo Amiga Parina Chupariño Y él me conoce a mí Porquería Esperaré Esperaré Que vuelvas Aprenderás De una mirada El día Con tus mentiras No pasarán Más días Para que se sepa Que tú me mentías Que tú me guías Un día de estos cambiaré Ojalá Verás Que tú me da razón Que la verdad Yo que me intenté detener Ya nunca más te esperaré Juancito, valvineso Calvi Blanca Lucha Torres Johnny Films Que te vaya bien Ya no te veré Conteras feliz Que te vaya bien Salud, salud Bolsito Bolsito De Mariscal Bolsito de Mariscal Feliz 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 Que te vaya bien Que por tu bien Ya no te veré Por vivir Por vivir Serás feliz Que te vaya bien El amigo que te dice Julio Daniel Sírvate un poquito Él es tu amigo Él es tu amigo No es sobrado Para Bolsito Bolsito de Mariscal Con cariño Johnny Films Ellos son mis amigos Con cariño Y ahora Para Miguel y Pilar Feliz cumpleaños Naldo Blanquita Naldo Blanquita Esperaré Que vuelvas Con la frente Naldo La mirada altiva Con tus mentiras No pasarán Más días Para que se sepa Que tú me mentías Que tú me mentías Que tú me mentías Un día de esto cambiaré Que va a cambiar Verás que tú me cabezó Los intenté Los agarré Ya nunca más Cabecearé 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 Bésaré Bésaré De María Biel Tú bien por tu bien Por mi vida Vivir Más serás feliz Bésaré Bésaré S.A.B. El A.B. Si te contara Si te contara El A.B. De los chaparreros Miguelito Alberto Villarreal Luisito Santa Mari Aquí está El ritmo y sabor Verdadero de la cumbia Moderna Para ti con cariño Somos los chicos De la cumbia Feliz cumpleaños Naldo Somos blanca Melanie Melanie Y yo Y Vanessa Ajá Para mi caucita Sebastián Gracias Fabiana Y esos hijos De sus padres Ja Vamos a Caminaco Llegó a la universidad La universitaria Jessica Besa La postulante Oye Chico Y los pirotécnicos Chico Ricardo Zeyla Ferina Besador Y ahora El cutí cutá Cutí cutá De los chicos De la cumbia Muchuchos Centernita Banchero Bancherito 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 Medio voto Cuando te convertí, todo cambió en mí, con alegría, llorando, que es infeliz Y el hito y el real, bancherito, y el hijo, que supo, que guerreros, y amor Eres a mí, te ofrezco, ser infeliz, todo, lo debo a ti, solo, son para ti Quiero, quiero, pero, pero, sabes que Viktor romandos sinceros, pero, quiero, quiero, pero, pero, acabas con la duda y ahora muero Aquí estoy, esperando por tu amor, aquí estoy, esperando por tu amor Quiero, quiero, pero, pero, sabes que��안as sinceros, quiero, quiero, pero, pero, acabas con la duda y ahora muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Te quiero, te espero ¡Millenito! ¡Ay, la gente de Cerenza! Te voy a largar, Gustavo Tengo que ir a un sitio en el corto programa Los Gonzaloas de Cerenza Cuando te vi partir, todo cambió a mí Te quiero, tona de gris llorando ¡Qué infeliz! ¡Cristian! ¡Sura! ¿Eres así? ¿Cuándo cambiarás? ¡Sachaito! ¡Millenito! Mi amor, te eres sabido fresco ¡Se muy feliz! Todo lo debo a ti Solo sé para ti Te quiero, te quiero Te espero Te quiero, te quiero Acaba con la duda que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Te quiero, te quiero ¡Aquí estoy, esperando por tu amor! Aquí estoy, esperando por tu amor Quiere, quiere Quiere, quiere Acabar con la De la que ¡Ay la gente de Cerenza! ¡Papi! ¡Ay! Y la gente de las Margaritas En la victoria Y ahora Johnny Films Pobrecito Mariscal Mis únicos amigos Con cariño ¡Ay! Carditos Es tu lágrima, es tu lágrima Tu lágrima ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oye, chamaco! ¡Chamaco de la Molina! ¡Nicol! Y Penisita ¡Pilach! ¡Bien! ¡Pilach! ¡Pilach! ¡Sigue la... ¡Wow! ¡Wow! ¡Para Pelach! ¡Qué mujeres para más boditas Ha venido hoy día! ¡Tigre! 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 ¡Para Pelach! ¡Que levante la mano A las solteras ¡Que levante la mano A las solteras Solteritas Solteritas A por favor Sin compromiso Sigue enamorado Solterita Virgencita Purita Casa Peladita Como tiene que ser Así como le gusta Jody Phil Marina Gladys Peladita Padrino Shaggy Si como le gusta Si vienen los pantalones pitidos A por el sitio de Marijal ¡Allá! Basura ¡Yoro! Si vienen los pantalones pitidos De Padrino Shaggy Y Padrina Gladys ¡Oh! La gran noche de la confraternidad ¡Sigue presentando! El gran espectáculo para ti Los chicos de la cumbia Jesucito Y Josecito De Ancieta Ahí Andrés Ahí Juancito Carlos La gente va a vivir eso Con bastante sabor Cristian y Vanessa Santamari Ahí Siempre que pregunté Respuesta me escuché Ahora que te vas Un momento quiero hablar Yo sé que no estás bien Y es la oportunidad Pero te necesito Y me tienes que escuchar Cuéntame 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 Si alguna vez Tú me quisiste amar Cuéntame 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 Yo espero que a la gente Me digas Me volverá Cuéntame 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 Si alguna vez Tú me quisiste amar Cuéntame 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 Cherito, Buenavato y sus buenas fristas de penales Miguel Cristian, feliz cumpleaños Totó Para el chamaco de la Molina, con cariño, chamaco A Cherito, o el Miguelito Chantarreros, o el chamaco Y ahí te va a ver ya Santa Natura, hipócrita Vamos hoy en Santa Natura Contra Natura Siempre que pregunté, respuesta me escuché Ahora que te das, un momento quiero hablar Yo sé que no estás bien, esta oportunidad Pero te necesito, y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez, tú te quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Yo espero que a la final me digas tú Te volverá Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, 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 cuéntame Llegando, Madame Cwanga, cuéntame, cuéntame, cuéntame Juanito Sánchez, del Perú, oye, úselo para allá, para el Carlos, ven y dile, ahí, que me mueve loco, para el Totó que está de cumpleaños, su amor, ven y dile, ya viene, ya viene, su tema de mi casa, Andero Jesús, ¿por qué será? Está sufriendo, cojón, la gente las maldaritas, vamos, oye, son bojas. Oye, carnitos, un saludo para la gente de San Cosme Grote, para Chino Miguel, para Rebo, para Chale, la gente línea de la caseta, en el rico San Cosme. Chino Miguel, y ahora, seguimos, chamaco, para mi cocina, chamaco, la gente línea de la bolita, manchonito, que tengo plata, chelito, col, y larga, Johnny Fee, Saldo, buen sitio marical, buen amor y, Jessica, a dedicarte, ajá. Hay amores en la vida que han pasado, el tiempo no se olvida, me engañaste a los bandidos, que han dejado solo heridas en mi vida, me han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar, siempre partida, me conocen, te amo todavía. Te han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar, siempre partida, me conocen, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar, siempre partida, me conocen, te amo todavía. ¡Ajel Torres! Se viene la voz de Mochila. ¡Lucho Torra! ¡Pasura! ¡Oye! ¡Piguelito y Josecito, la gente de Sierra! ¡Pilar Resucito! ¡Oye! 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 ¡Potá para ocupar de Pito donde bailas! ¡La gente de las Margaritas! ¡Oye! ¡Oh, en la Jancicino! ¡Oye! ¡Oye! ¡Fue bukan los años que bajas! ¡Sácate el segredor! ¡Ay! Te llamó en la vida, pasando el tiempo no te olvidas Me malaste, bandido, se dejó de ser heridas de mi vida Me han contado que regresas, volverás arrepentida A la hora de mi bandida, me conocí Te llamó todavía Me han contado que regresas, volverás arrepentida A la hora de mi bandida, me conocí Te llamó todavía A la hora de mi bandida, me conocí Bueno con todo el cariño grande Lo que pasa Carlitos Carlitos papi, yo te respeto bastante pero